Las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad, impulsando procesos de desarrollo local sostenible. El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, FISDL, realizó su rendición de cuentas del periodo 2014-2015 en esta ciudad, ante la presencia de funcionarios públicos y población. Este día estamos ya culminando nuestro ciclo de rendición de cuentas, esta es nuestra 14ª rendición de cuentas y estamos cerrando en el departamento de Morazán. Este es el segundo departamento con mayor inversión en todo el país, de los 77.6 millones a nivel nacional, en el departamento de Morazán hemos invertido 12.046.571 dólares. Nuestra rendición de cuentas, aparte de que vamos a darle, que hemos invertido en cada municipio, también vamos a dar a conocer la oferta programática. ¿Qué quiere decir? ¿Qué programas del FISDL se están ejecutando el territorio y qué municipios pueden participar dependiendo del mapa de pobreza donde está catalogado cada uno de ellos? Para hacerles un recuento, en el caso de comunidades soneras rurales, participan todos aquellos municipios que están catalogados como pobreza severa y alta. La modalidad de rendición de cuentas departamental surgió en el marco del lema de la presidencia del FISDL, de menos escritorio, más territorio, para establecer un contacto directo con la población y favorecer el diálogo con todos los sectores, dijeron sus ejecutivos. Nace, primeramente, la necesidad de la comunidad. La comunidad es la que palpa, digamos, el sentir de las necesidades en su territorio. Hace la solicitud del señor alcalde. Posteriormente, el señor alcalde, con su consejo y la municipalidad, emiten una nota o solicitud a presidencia del FISDL. Entablamos una reunión de audiencias donde se tocan los puntos de interés, tanto de la alcaldía que de las necesidades que solicita. Y nosotros, como FISDL, pues, estamos a buscar ciertos cooperantes que tenemos y así desarrollar los financiamientos. Tenemos nosotros como alineamiento base de la cobertura, que es una brecha, es decir, brecha de energía, de agua, que son las dos partes más importantes. Agua potable y energía eléctrica para las comunidades. Esos son los indicadores principales, para lo cual nosotros le apostamos a los municipios. La ciudadanía del departamento también recibió información de la inversión realizada en los 26 municipios, que asciende a 12.05 millones de dólares destinados a varios servicios, se mencionó. Ha sido uno de los eventos que quizás nunca habíamos estado en un lugar de esto, en donde el FISDL puede estar rindiendo cuentas a nivel nacional y las cuentas del departamento. Gracias a Dios, pues, está una presidenta que es bien accesible para todos los alcaldes, que da oportunidad de poder expresar, de poder gestionar algunos proyectos. Nos sentimos satisfechos que a nivel del departamento muchos municipios han sido accesibles a todos los proyectos. Gracias a Dios, pues, el departamento de Morazán, con este tipo de personas, con este tipo de gente que está dentro de estas instituciones, yo creo que saldremos adelante. La información de esta cartera de Estado se ha llevado a los 14 departamentos del país, con cerca de 6.000 personas, entre gobiernos locales, líderes comunitarios y participantes de los programas y proyectos, se dijo. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.